también en la página de crisolvirtual.wordpress.com y bueno, les estamos dando las muy buenas tardes en este día 4 de abril del año 2018 y bueno, pues tenemos lo que ha acontecido en este día que obviamente pues es el aniversario del sismo y bueno, pues vamos a tenerles la información que se generó al respecto también hay pues información acerca del PT de un congreso que va a ser el domingo y bueno, pues también vamos a tener lo que es pues una protesta que hubo una protesta que hubo ahí en contra del ayuntamiento por el incremento a las tarifas eléctricas y bueno, pues vamos a tratar de llevarle esta información a todos ustedes y bueno, pues este, pues mire, como le comentaba yo acerca de este, pues lo que es este día que se dio el simulacro ahí por parte de las autoridades municipales del gobierno del estado bueno, pues se tiene esta, pues el programa que se hizo ahí en donde se evacuó el edificio municipal en dos minutos con seis segundos es lo que se reporta y participaron ocho mil doscientos dieciséis aseguró que las personas, incluso usuarios que acudían a hacer un trámite bueno, tenían que integrarse a esto del simulacro y bueno, pues esto fue después de ocho años o cuando se cumplen ocho años del sismo que se registró de 7.2 grados a escala de Richter que pegó muy fuerte en todo el municipio de Mexicali se realizó el simulacro en el cual participaron funcionarios del gobierno municipal así como ciudadanos que se encontraban realizando algún trámite en las distintas dependencias municipales que se ubican dentro de lo que es el palacio municipal o casa municipal, como usted quiera llamarle y bueno, sobre el ejercicio realizado este miércoles el coordinador de la unidad municipal de protección civil René Salvador Rosado informó que el edificio del palacio municipal se huacó en dos minutos seis segundos y se contó con la participación de ocho mil doscientos dieciséis personas entre ciudadanos y servidores públicos que se encontraban dentro del edificio municipal en el momento del simulacro el funcionario expresó que el ejercicio fue coordinado por la brigada interna de protección civil del ayuntamiento de Mexicali la cual está conformada por personal de distintas dependencias municipales que están capacitadas para actuar en caso de presentarse alguna contingencia que requiera desalojar la casa municipal René Rosado recordó la importancia de que las familias mexicalenses cuenten con un plan de protección civil que les permita saber qué hacer desde sus hogares en el supuesto de que hubiera un sismo como el que ocurrió hace ocho años mencionó que en Mexicali hay actividad címica las veinticuatro horas del día por tal motivo el gobierno municipal es una de las pocas entidades gubernamentales que tiene actualizado el atlas de riesgo municipal que es un documento rector en el que se contemplan los riesgos y peligros en el municipio además identifica las zonas susceptibles de recibir daños por los embantes de los fenómenos naturales así mismo el funcionario indicó que el consejo municipal de protección civil cuenta con un plan para desastres que permite activar servicios de emergencias de manera inmediata tras presentarse un fenómeno natural por su parte el oficial mayor del ayuntamiento Oscar Ortega Vélez destacó que este tipo de simulacros que recuerdan que Mexicali es una zona altamente sísmica y se requiere que la ciudadanía esté preparada y en alerta ante cualquier eventualidad en el simulacro del sismo se contó con la participación del secretario del ayuntamiento Antonio López Merino personal de la unidad de protección civil elementos de la dirección de seguridad pública municipal personal del ayuntamiento de Mexicali así como ciudadanía en general fíjese usted que estaba yo recordando que cuando se dio este este sismo este pues yo recuerdo que a mí me tocó allá en San Felipe y y y bueno pues obviamente pues a preguntarle a la gente sus impresiones este explicar que si hubo algún daño que gracias a Dios no lo hubo pero gente pionera gente pues de las de los primeros pobladores de San Felipe que aún este están con vida sobre todo familias de pescadores platicaba yo con ellos y me decían que nunca se había sentido un sismo en en este en 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 San Felipe este porque bueno este realmente era una una situación este pues de preguntar porque se sintió y entonces ahí ahí me comentaban esto que que allá nunca se había sentido este un un sismo y el de hace ocho años este si se si se si se si se sintió y y bueno pues este pues obviamente aquí se sintió más en el valle no a lo mejor recuerda usted todas estas las carreteras como como quedaron como como fue esta 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 situación del del sismo porque digo realmente estuvo fuerte y y mire usted realmente este se sintió pues en distintas partes ya platicando con amigos y con con personas incluso este hay una foto pues este que la la recuerdo yo muy bien en donde se ve un árbol partido a la mitad y al fondo una casa también este afectada en la mitad de esa casa no como que pasó una grieta por ahí partió el árbol no eso ahí por el rancho mosqueda y me acuerdo de esa fotografía pero le decía allá en san felipe muchas personas este me comentaban que que nunca habían sentido un temblor como el que se sintió y por eso bueno pues este realmente ahí me me este pues me 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 da pues no risa sino me causa extrañeza por ejemplo que ya después ha habido informaciones en donde me dicen no pues este que tembló san felipe ah caray pues cuando a ver déjame déjame ver cuándo o cómo cómo estuvo esta cosa y resulta que que no pues que el temblor se sintió allá por bahía de los ángeles este por el huerfanito por allá por la parte sur por el delicias dice no pues es que san felipe no pues ahí ya no es san felipe pues son este delicias no sé ha de estar a unos 60 kilómetros 70 este porque de aquí a san luis imagina usted y ya pues a ciento y fracción 90 kilómetros allá puertecitos en fin todas estas partes entonces bueno el caso es de que de que eh yo tengo registrado que este sismo de hace 8 años si se sintió y muy fuerte en muchas partes del municipio y también en san felipe de ahí para acá este ha habido uno que otro que hay gente que dice pues si lo sentí otros que no pero digamos que este de los 8 años si se si se sintió con bastante bastante fuerza y mire usted también el gobierno del estado pues este como parte de su programa de de protección civil pues realizó lo propio recordando el movimiento telúrico del 4 de abril del año 2010 y bueno a ellos aquí reportan que participaron más de 31 mil personas entre empleados del gobierno del estado del sector central y para estatal así como usuarios participaron en el simulacro del sismo realizado de manera simultánea en todo el estado estas 31 mil son en todo el estado esto pues recordando el terremoto del 4 de abril 2010 y bueno pues Francisco Rueda Gómez quien es el secretario general de gobierno dijo que es importante para el gobierno del estado fortalecer una cultura de la autoprotección y bueno pues también cómo actuar antes durante y después de un sismo esto como le digo usted lo dijo Francisco Rueda Gómez agregó que en Baja California desde el sismo de abril de 2010 se han generado importantes avances en lo referente a la protección civil en materia de reglamentos de construcción pero sobre todo en la labor de concientizar a las personas que la protección a nuestra integridad empieza en casa desde conocer dónde están las salidas de emergencia hasta otras medidas y eso la mayoría de los Baja California lo tenemos claro es lo que comenta por su parte la oficial mayor de gobierno Loreto Quintero manifestó que la evacuación se realizó en completa calma los servidores públicos y usuarios salieron de manera ordenada de los edificios públicos y evitando correr y tropezarse y todo el personal sin excepción se ubicó en el punto de reunión correspondiente a su dependencia y bueno pues mire pues si se hizo en orden pero yo creo que unos iban ahí hasta bien tranquilos digo pues es lógico es un simulacro participan pero bueno pues no es lo mismo ojalá y si se llega a dar un evento de estos acordados de que no hay que correr no hay que gritar hay que salir como decía Napoleón que comentan vístanme despacio porque voy de prisa y esto lo decía él que porque bueno se hace uno las cosas apresuradas las hace mal se le olvidan cosas y entonces por eso decía vístanme despacio porque voy de prisa y es lo mismo aquí pues salir con un paso constante sin empujar y sin gritar y sin causar pánico bueno también Loreto Quintero comentó que 31.714 personas participaron en este simulacro en toda la entidad de las cuales 19.256 fueron empleados para estatales 9.239 servidores públicos y 3.119 usuarios en un tiempo por medio de 3 minutos con 46 segundos en Mexicali fueron 4.300 empleados 1.742 usuarios dando un total de 6.042 personas en Tijuana 2.629 servidores públicos 200 usuarios para un total de 2.829 personas en Ensenada participaron 1.211 empleados 632 usuarios para un total de 1.843 personas en Rosarito participaron 163 funcionarios 525 usuarios para un total de 588 personas en Tecate se sumaron 879 servidores públicos y en San Quintín fueron 57 empleados 90 usuarios un total de 147 este y Tecate 525 usuarios para un total de 688 ¿no? bueno aquí se les olvidó San Felipe ni modo este pero si mencionó San Quintín y que bueno pero bueno se les olvidó San Felipe por ahí estuvieron además el oficial mayor del poder judicial José Alberto Corral Gutiérrez director estatal de protección civil Antonio Rosquillas Navarro así como brigadistas y voluntarios de la administración estatal esto como le digo a usted con respecto al simulacro que hubo con motivo del octavo aniversario del terremoto que bueno pues en 2010 nos dio una buena sacudida aquí en el municipio de Mexicali les recuerdo que este resumen informativo 3033 está patrocinado por Anapromex Anapromex es una organización que lo apoya usted para que proteja su vehículo de motor su patrimonio dentro de los límites de la ley hay varias sucursales aquí en Mexicali también en San Felipe hay una sucursal de Anapromex para que usted acuda y pueda pues obtener la información también aquí les presentamos el número de teléfono con que cuenta Anapromex ahí puede usted llamar cerciorarse que domicilios le quedan a usted más cerca de su trabajo de su domicilio para que usted acuda y bueno si gusta llamar por teléfono ahí puede hacerlo le pueden dar toda la información que usted requiera y le recuerdo que esto es con todos los requisitos de ley porque Anapromex no es una organización que esté a favor de la ilegalidad al contrario es un registro confiable es una protección para los propietarios de vehículos extranjeros que no pueden importarlos por los altos cobros que se hacen en los impuestos y busca y busca justamente que se abra que se dé una apertura para la regulación de las unidades automotrices y bueno pues vamos a hacer una pausa y regresamos nuevamente este resumen de noticias 30 y 33 a través del sistema digital de noticias mexicali bien continuamos continuamos en el sistema digital de noticias y miren este hay un video que pues se recuerda lo que es el el sismo de hace 8 años en donde pues se ven estas grietas incluso hay una fotografía ahí ahorita le vamos a presentar este video este yo creo que si con audio lo mandamos este ahorita que esté listo el video ya está bueno ahí se va a ver se va a ver todo lo que es este como se se dio esta esta situación realmente era 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 un un este pues una cosa pues impactante no yo pues digo todavía la recuerdo y ahí se ve incluso una alberca como se sale el agua de un hotel que fueron pues este cosas que circularon profusamente incluso de la carretera que va a ser San Felipe como se veía toda la tolvanera todo el polvo que se levantó después del sismo ahí lo va a ver usted en este video ya lo tenemos por ahí ya nos dice aquí Emiliano el productor que ya está listo y bueno pues vamos vamos a ver este video chau Bueno pues ahí tiene usted Ahí tiene usted este video Que es para recordarnos lo que ocurrió Cómo se dieron las cosas Fotografías, imágenes muy impactantes Y bueno pues esto para Reforzar lo que es la cultura De la protección civil Y obviamente pues es una Pues realmente una Este Pues que debemos Tomarlo en cuenta ¿no? Lo que se dijo ahí En el evento ¿no? Este en la ceremonia que se hizo Realmente si debemos tomar Muy en cuenta esto Porque este Pues pueden pasar Cosas muy lamentables Y que bueno pues Este Pues esperemos que Que no suceda nada Y que De esta manera podamos Este Pues no prevenir Sino que cuando llega El problema ¿no? Lo que dicen ¿no? Las fases de la protección civil Que es Antes, durante y después Pues antes Tener los documentos de importancia A la mano Resguardados Contar con baterías de pilas Con carga suficiente También Pues tener Alimentos Enlatados Este Tener Un plan ¿no? Que le llaman Familiar de protección civil Puntos de reunión Telefón de emergencia En fin Y bueno pues Este Tener Este Pues todo a la mano Durante el evento Pues este Tratar de Ponerse en lugares seguros Y ya después Este Esperar indicaciones De las autoridades Etcétera ¿no? Y bueno pues realmente Como le digo Este fue un movimiento Teléurico tan fuerte Que se sintió En San Felipe Y las personas Oriundas de allá Los pioneros de San Felipe Cuando Yo hace 8 años Después de este Sismo Platique con ellos Y me decían eso Que Que ellos ¿no? Personas Le hablo Que en aquel entonces Pues que tenían los 70 80 años De edad Este Que llegaron Muy chicos O que habían nacido En San Felipe Este De las primeras familias Me comentaban Esta situación Que nunca habían sentido Un temblor En San Felipe Hasta el del 4 de abril Del 2010 Entonces este Por eso me digo Que si estuvo Bastante fuerte Este Este temblor Bueno pues Eso fue lo que ocurrió Con este Aniversario Del Temblor Pero bueno pues También hubo Otras actividades Aquí en el centro De gobierno Fíjense que estuvo Por ahí Sergio Tamay Hijo Que este Pues ahora ya quiere ser Presidente del partido Del trabajo Y para esto Se va a hacer una Convención Ahí En la explanada De los tres poderes Y nos da Él los detalles De que es lo que va a ocurrir El próximo Domingo Aquí En lo que es El centro de gobierno Y bueno pues Vamos a A escuchar Sergio Tamay Sergio Tamay Este Estás anunciando Un congreso Para el domingo De que se trata De como va a estar esto Se va a renovar El congreso En el congreso Municipal Del partido Del trabajo Se va Este Se va A A Reorientar La La dirigencia Y nosotros Vamos en la planilla Roja Tenemos a otro Contrincante Que trae la planilla Amarilla Pero por eso Estamos convocando A Pues es una elección Interna del partido Del trabajo Un congreso Municipal Viene la diputada Claudia Agaton Viene también Armando Reyes Que es presidente Del partido En el estado Viene también Julio César Vázquez Que es el Delegado Nacional Del partido Del trabajo Y también van a venir Todos los candidatos De la alianza Es decir Los de Morena PT y PES Vienen Marina del Pilar Viene Erequiel Terrible Morales Viene también Chava Minor Del Valle Mexicali Y viene también Alejandra León Que es candidata Senadora Y está por confirmarnos El ingeniero Jaime Bonilla Entonces esto es Por el partido Del trabajo Este congreso ¿Tú estás Para presidente Del partido? Si Soy para la presidencia Del partido Aquí en el Mexicali Entonces vamos En la planilla roja Nosotros Y lo que resulte Del domingo A las 4 de la tarde Invitamos a todos Los que quieran Venir a apoyarnos Bueno pues ahí Ahí tiene usted Ahí tiene usted Lo que Informó Sergio Tamay Hijo Que bueno Usted va a realizar Este Congreso Esta actividad Del PT Y bueno Pues ya va a haber Presidente aquí En lo que es Un comité municipal Y bueno Pues esto obviamente De cara A las elecciones Dice que van a estar Por ahí los candidatos De la alianza Usted sabe que Tanto Morena Como El partido Encuentro Social Y el PT Pues hicieron Alianza Tanto Para la candidatura A la presidencia De la república Y en el caso De aquí De Baja California Bueno pues Hacen también La alianza Estos mismos partidos Para los candidatos A los 8 distritos Federales Electorales Para los diputados Y senadores Entonces bueno Es lo que comenta Sergio Tamay Hijo Pero también También estuvo ahí Sergio Tamay Padre Que bueno Pues él Está con su rollo Este del Frente Cívico Mexicalente Siempre Folclórico Ocurrente Y bueno Él trae ahorita Un movimiento En donde está Manifestándose En contra Del incremento Al transporte Público De pasajeros Que bueno Hasta donde entendemos No se ha todavía Publicado en el periódico Oficial O si ya se publicó No han corrido Los 30 días Que tienen que correr Para que se aplique Todavía no Se está aplicando El cobro A 15.50 Se supone Que ahorita Le deben de cobrar A usted 13 pesos Y ya una vez Que entre en vigor Este incremento Bueno ya serían Los 15.50 Y que con la tarjeta Es inteligente Y todo este rollo Bueno pues Este Por cada 10 Que pague usted El camión Va a recibir Uno totalmente gratuito Y bueno Pues descuentos A la tercera edad De estudiantes En fin A través de una tarjeta De prepago Porque le dicen Inteligente Pues que inteligencia Puede tener O un teléfono Pero bueno Son de estas modas De la era cibernética De estos modismos Y bueno pues Entonces Se está manifestando En contra Como le digo Sergio Tamay Padre Que él está Pues encabezando El Frente Cívico Mexicalense Y bueno En ese sentido Este Pues lo entrevistamos Aquí en el centro De gobierno Y esto es lo que dijo Sergio Tamay Sergio Tamay Este Aventaron unas bombas De agua Si fíjate A ver Estuvimos ahorita Actual escuadrón acuático Es que resulta Que nosotros ya presentamos La solicitud Del previsito Nosotros estamos queriendo Ahorita Que se haga Lo del previsito Para echar abajo El aumento Se necesitan recabar A alrededor de 5 mil firmas Pero se necesitan Unos formatos Que nos entrega El municipio Entonces la semana pasada Ya se hizo la solicitud Yo promoví Este Como a título personal Como ciudadano Sin estar Apliado a ningún partido Hacer el previsito Entonces ahorita Queríamos los formatos Y los formatos No Hoy Dijeron que porque Los tienen 20 días Y bueno Total que no nos los entregaron Entonces nosotros ahorita Simbólicamente Pacíficamente Hemos lanzado bombas de agua Al edificio ¿Verdad? Es una manera simbólica Decirle que no estamos de acuerdo En lo que esté pasando No nos hacen caso La próxima semana Viene el escuadrón Este Agrícola Que es tirar tomatazos Pero no tomates Eso es bueno Porque luego Pues está muy caro Son tomates podridos Que vamos a tirar ahí Y es algo Otra vez simbólico Pero un poco más duro Y la otra Que es la acción Del escuadrón Avícola Es tirarles huevazos Los huevazos Es una manera simbólica Y vergonzosa De unos funcionarios Que no ven en el pueblo Unos regidores Que no ven por el pueblo Y han decretado Un aumento Del pulpo camionero Que ha promovido A 15.50 Cuando se regularan El transporte De las maquiladoras Que ya lo reconocieron Que ellas tienen Más del 50% Del negocio Si meten el dinero Y nos cuantifican Y nos dan cuenta Cuánto y no recogen De la publicidad comercial De todos los camiones Y sobre todo Cuánto dinero Agarran De las campañas Electorales O qué compromisos Electorales Tan fuertes Agarran Que hacen Que un gobierno Municipal Un Gustavo Sánchez Que ha luchado Y peleó En el pasado Junto con el URD Las tarifas eléctricas Cómo es posible Que ahora Él En campañas Electorales Haya promovido O haya dejado Que se promoviera Un aumento Al transporte A 15.50 Y cuando Sin multa No culpa de Gustavo Sin multa Es el problema De todas las administraciones Anteriores No han puesto en orden A las maquiladoras Ellos son La autoridad Que tiene que poner orden Ellos tienen que poner orden De cuánto dinero Y cuantificar cuánto Y no entra A las arcas Del pulpo camionero De la publicidad comercial Y la publicidad electoral Así que Pedimos a Gustavo Que dé marcha atrás Y que nos entreguen Los formatos Si no Aquí estaremos Y iremos entonces La próxima semana Con el escuadrón A batirar unos tomatazos Luego siguen los huevazos Luego sigue Tenemos ya Preparando las piñatas De los 11 Regidores Y uno de MC Del pan Y otro del mojito ciudadano Que vamos a hacer una hoguera Vamos a quemarlos públicamente Bueno pues ahí tiene usted Lo que dijo Sergio Tamay Que bueno Quintero Sergio Tamay Quintero Pues él en su Carácter de presidente Del Frente Cívico Mexicalense En contra de este incremento A la tarifa De transporte público De pasajeros Y bueno pues Este Es la postura Pues que aventaron Agua ¿No? Este Bombas de agua Dicen pues Este globos llenos de agua Ahí al edificio Después van a hacer Tomates podridos Luego va a hacer huevo Y en fin Pues es la protesta Que traen Y bueno pues Ya ven que se aprobó Una ley Una legislación En el sentido Que quien dañe Edificios públicos Este Pues puede Fincarsele Cargos penales ¿No? Porque bueno El agua Pues pónganlo usted Que no No se puede Como un daño Pero ya el huevo O el tomate Pues si pueden manchar Ahí pueden Entonces bueno Este Estaríamos pendientes De que es lo que ocurre Y como se dan Las cosas Pero Pues es la La protesta Porque Pues es una medida Que tomó El ayuntamiento Que Pues irritó Irritó Digo a nadie Le cayó bien esto Porque Digamos que Si una persona Toma un camión Para ir a su trabajo Y regresa En la misma ruta Bueno pues ya está hablando De 31 pesos Diarios Pero si eso le suma Que el hijo También Este Requiere de un Camión de transporte Público De pasajeros Pues ya son 62 pesos Diarios Y si tiene un segundo Hijo Que también Se traslada O La esposa Que va al mandado En fin Pues ya está hablando De 60 70 80 pesos 100 pesos Diarios Entonces Este Pues es un golpe Duro a la economía Hay una Eventualidad Ahí o una Considerando Que es Las tarjetas Estas de prepago Tarjetas inteligentes Que le llaman Pero que verdaderamente Funcionen Porque usted Recordará Que se instalaron Unas que le llamaban Baja Card Y otras Que tenían Otro nombrecito No recuerdo Este Que eran Este En un sistema De este De prepago Tenían nada más Dos centros De recarga En todo Mexicali Y Baja Card Bueno pues creo Si tenían los Oxos Ahí En varios lados Un poquito más de lado Pero finalmente No funcionó Porque Que era únicamente Para estudiar Por ejemplo Baja Card Que era únicamente Para estudiantes Y únicamente Para Personas de la Tercera edad Los ancianos Que yo ya Quiero llegar a eso Porque bueno Pues me dan Unos buenos descuentos Ya me falta poquito Para que me den Mi tarjeta Esa Inapam Ahora se llama Antes era La del incendio Y este Bueno Y era pues un lío Recargar estas tarjetas Y entonces Este no funcionaba bien O luego los choferes Descomponían O decían Que estaba descompuesto El lector El aparato Que traían ahí Para Para que pagaran Entonces Ahorita Pues no he podido Platicar Pero en su momento Voy a buscar ahí A los regidores O al mismo Presidente municipal Este Para decir Que bueno Pues este Que hagan un acuerdo Porque no lo leyeron O a lo mejor Ya no me di cuenta Que se ponga Se estipule Y se debe conocer Ampliamente A la ciudadanía Incluso Que se instalen Letreros Un engomado Ahí En un área Perfectamente visible Que diga Si el lector No sirve Y trae usted Su tarjeta De prepago Pasa gratis Porque A mi me tocó Ver como A estudiantes O personas Tercera edad Chofers Se ponía En un plan Este Hasta grosero Y bajaba Las personas Entonces Por lo que digo No funcionó Y no era Generalizado A todo el público Porque Bueno pues yo Yo utilizo El servicio De camiones Este Ya ahora no tanto Porque bueno Ya nos trajimos Ahí un vehículo De motor Para trasladarnos Porque Pues sale carísimo Sale carísimo Pero Cuando Si puedo Y Y eso Pues si Prefiero usarlo Que andar Este manejando Hasta más como Usted quiere Pero el problema Es uno Que los camiones Este Dicen Es que no No haya foro Solamente el 8% De la ciudadanía Dicen Pero yo veo Camiones que van Este Como sardinas Van Este Pero apretados Los de De usuarios Obviamente en horas picos No estoy diciendo Que a todas las horas del día Y Pero Pero no hay una certeza Que usted dice Mi camión Pasa entre Por decir un ejemplo Entre 7 de la mañana Y 7.15 ¿No? Y Y el trayecto Es de una hora Entonces yo ya sé Que a más tardar Voy a estar en mi destino A las 8 y cuarto ¿No? Por decir Entonces Bueno Si entro a las 8 y media O una cosa así A mi trabajo A mi escuela A lo que sea Bueno pues ya Tengo la confianza De subirme al camión Y irme en él Pero ahorita No tenemos Los usuarios Esa garantía Esa garantía De que va a pasar A tiempo Y luego Ahora ya Con este asunto De que no se va a cobrar Este Que cada 10 pasajes Se va a hacer un descuento Y que Posteriormente Este Los descuentos A tercera edad O A los estudiantes Va a ser A través de las tarjetas De prepago Pues si no funcionan O no hay donde recargarlas Va a ser un problemón Entonces Va a quedar en letra muerte Este asunto De que hay un 10% De descuento Al usuario frecuente Y que en el transbordo Cuando hace usted Un transbordo Que El segundo camión Al que transborda Para llegar a su destino Va a ser del 50% Este Porque es otra de las ventajas Que están poniendo En el nuevo Esquema Con este precio De 15.50 Pero le digo El éxito De que se cumplan Los beneficios Anunciados Para el público usuario Que finalmente Es el El importante Porque es Transporte público De pasajeros Porque es público De pasajeros Porque el gobierno Tiene la obligación De otorgar Ese servicio El gobierno Está obligado No es Grasosa Concesión Entonces Para no Tener En su nómina Camiones Choferes Mecánicos En fin Todo lo que implica La operación Del transporte público Lo concesiona Particulares Y la concesión Debe funcionar Bajo ciertas reglas Que son Decretadas Controladas Y vigiladas Por la autoridad Entonces pues En este Porque es un servicio Público Entonces como le digo Aquí el asunto Para que realmente Si se cumplan Los beneficios Que anunciaron Los señores Este Regidores El presidente municipal Pues debe Ser un éxito Y debe Operar De forma Permanente El sistema De pago A través De una tarjeta Que se recarga Pues no se En los Oxxo 7-11 Bitmarket En fin En todas Estas llamadas Tiendas de conveniencia Para que la gente Para que la gente Tenga libre acceso Recibe su quincena Recibe su semana Va a recargar Su tarjeta Y ya tiene asegurado Su transporte Y que los itinerarios Del camión Sean constantes Y que haya una tolerancia No se De 10-15 minutos Para que la gente Tome sus previsiones ¿No? Entonces este Y en ese sentido Le aseguro Que se va a incrementar El número De 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 pasajeros Incluso Hay quienes sostienen Y usan Que dicen Bueno Mientras esté limpio El camión Aunque esté medio viejito Pues no hay problema No hay necesidad De que sean Puras unidades nuevas Que sirva bien El aire acondicionado Por una parte Que no se ande Descomponiendo A cada rato Y que los choferes Manejen bien Porque realmente Bueno La mayoría Son verdaderos Energúmenos Verdaderos Trogloditos Frenones Acelerones Música A todo volumen Este En fin Este No prestando Un servicio Que no es Un servicio Particular Es un servicio Público Que lo Concepciona El gobierno Bueno Vamos a estar al pendiente Que es lo que ocurre Esto De los camiones Este Como se da Esta situación Pero bueno Pues así Así la situación Mire usted Quiero darle Las gracias A María Teresa Urrieta Preciado También A Wendy Padilla Bueno Ignacio Marmolejo Que también aquí Nos anda checando Que decimos O que no decimos Pues obvio Como director Aquí del sistema Y bueno Pues también A Luis Benito Barrón Nuestro compañero Colega Este Pues gracias Gracias por estarnos Viendo Emilio Vega Beltrán También Este Pues gracias Por el favor De De Seguirnos aquí A través De las plataformas Del sistema Digital de noticias También a través De la página De Cristal Vaya le proporcionamos Le proporcionamos El número De teléfono Para que Usted Si quiere Quiere mayor Información Ahí puede llamar Le puede decir Que oficina Le queda más cercana Hace usted Una cita Y acude Con los amigos De la ANAPROMEX Que es una organización Que lo apoya a usted Para que proteja Su vehículo de motor Que es una organización Que no promueve La ilegalidad Ni el contrabando Ni ninguna de estas cosas Y que es una Una organización Que lo apoya a usted Para que defenda Sus derechos Constitucionales De Tener un trato justo Por parte de la autoridad A la hora de cobrar Impuestos Vamos a hacer una pausa Y regresamos A este resumen De noticias 30 33 Por continuar Aquí en el sistema Digital de noticias Mexicali En este resumen De noticias 30 33 Ya en la parte final Mire usted Hay una información Acerca de que El consulado de México En Boston Apoyará La promoción Económica De Baja California El gobierno Del estado Contará con mayor apoyo Del consulado mexicano En Boston Para la promoción De inversión En los sectores Estratégicos Y la exportación De productos De la entidad Como resultado De los acuerdos De la reunión De trabajo Que encabezó El gobernador Francisco Vega Con el consul General de México En Boston Emilio Rabasa Gamboa Así como Con el encargado De asuntos Económicos Rafael Lavalle Y consejera comercial Mildred Espinosa Durante la reunión El consul Presentó Las oportunidades De negocio En el área De Boston Para empresas Mexicanas Y abordó El tema Del proceso De revisión Del tratado De libre Comercio De América Del Norte Expresando Confianza En que En los aspectos Técnicos Se llegará A acuerdos Beneficiosos Para las partes Este miércoles Las actividades Incluyeron Una reunión Con la Director De industrias Asociadas De Massachusetts Kristen Rupert Que representa Una importante Comunidad Empresarial Y busca Impulsar Políticas Públicas Que den Soporte Al crecimiento Económico Y al empleo De este Estado La atención Se brinda A empresarios De todos los Tamaños Y prevé Soluciones De administración De recursos Humanos Reclutamiento Y capacitación Durante La reunión Se destacó A Baja California Como uno De los estados Más competitivos Y de mayor Desarrollo Social En México Cuya Localización Estratégica Prevé Excelente Acceso A los Mercados Del Tratado Libre Comercio De América Del Norte Se resaltó El impulso A iniciativas De cooperación Con enfoque Binacional Ya que Se tiene La frontera Con California Y Arizona Economías Interconectadas Que además Complementan Las capacidades Del estado De Baja California En diferentes Industrias También se presentó Información Estadística De la entidad En el contexto Nacional Como Lo es La del mercado Laboral Crecimiento Económico Exportaciones E información Demográfica Y bueno Mire usted Ya ve que En estos tiempos Locos Frío Calor No Este Y bueno Pues dentro Del marco De la semana Mundial De la alergia La cual se Conmemora Del 2 del 8 De abril El gobierno Del estado A través del Instituto De seguridad Y servicios Sociales De los Trabajadores Del gobierno Y municipios Del estado De Baja California O mejor Conocido Como Iztekali Hacen un Llamado A la derechavienza Para cuidarse Y prevenir Enfermedades Alérgicas El Iztekali Comentó Que una Alergia Es una Reacción Del sistema Inmunitario A sustancia Denominada Alérgano Que es Inofensiva Para la Mayoría De las Personas Sin embargo Una Persona Alérgica El sistema Inmunitario Trata Al alérgano Como un Invasor Y reacciona De manera Desproporcionada Provocando Sistemas Que pueden ir Desde molestias Leves A problemas Que pueden Poner en En peligro La vida De la persona Cada Indravido Reacciona De distintas Maneras A estos Alérgenos Por lo Que Los Síntomas Varían En cada Uno Siendo principales Corrimiento Nasal Ojos Rojos Llorosos Comenzón En la nariz Ojos Paladares Tornudos Nariz Tapada Sensación De presión En la nariz Hipómulos Oídos Tapados Ojeras Comenzón En la piel En fin Algunos tipos De alergias De vías respiratorias Más frecuentes Son Renitis O sea La nariz Conjuntivitis Ojos Sinusitis Senos Paranasales Asma Y bronquitis Alérgicas Ya me está dando A mi Como que ya Me quiere dar Todos estos Síntomas Que generalmente Tienen un factor Hereditario Como medidas preventivas La dependencia estatal Recomienda Retirar Las cortinas De tela Almohadas De pluma Muebles Tapizados Y juguetes De peluche Sustituir Las huelgas Por pisos De losa Limpiar El piso Y sufrir Frecuentemente Con un trapeador O paño húmedo Aspirar Regularmente Incluirle Muebles De tela Y los pisos Lavar Toda la ropa De cama Con agua caliente Cada semana Y no usar Protectores De colchón Bueno Pues es lo que dicen Pues No es que nos den La lana No para hacerlo Los alérgenos Están presentes Todo el año Pero la mayoría De las alergias Ocurren En ciertas épocas Como primavera Finales de abril Las alergias Que ocurren En verano Junio y agosto Se deben fundamentalmente A alérgenos Como el polen Del pasto Bueno Pues esto es lo que Comentan Y con esto Nos despedimos No sin antes Agradecerle El favor De su atención A este resumen De noticias Y haciendo la invitación Para el día de mañana Si Dios lo permite Estaríamos nuevamente Con ustedes aquí A través del sistema Digital de noticias A través de la plataforma Del sistema digital De noticias Mexicali En Facebook Y también en Facebook A través De crisolvirtual Punto Wordpress Punto com Que es la página Oficial Del sistema De noticias O de la editorial Crisol Y no me resta Más que agradecer Y recordarles Que este programa Está patrocinado Por Anapromex Anapromex Una organización Que lo apoya a usted Para que proteja Su vehículo De motor Se cuentan Con varias Sucursales En Mexicali También Sucursales En San Felipe Y los números Lo ponemos en pantalla Para que usted Si requiere más Información O saber Que sucursal Le toca a usted Más cerca De su domicilio De su casa Bueno Ahí con toda confianza Llámenes Y con gusto Le van a atender Para proteger Su patrimonio Familiar Que es su vehículo De motor Gracias Que tenga usted Una excelente tarde Noticias relevantes Contenido de análisis De cara a la sociedad Baja California En la mira 3033 No te lo pierdas Sistema digital De noticias No te lo pierdas Gracias. Noticias relevantes, contenido de análisis, de cara a la sociedad, Baja California en la mira, 3033, no te lo pierdas, sistema digital de...